En Rusia, el ejército de ese país está desplegando misiles tipo Yars. Este sería el tipo de misiles que ahora mismo se está desplegando en Siberia y sí tienen capacidad nuclear. Las Fuerzas Armadas de ese país han iniciado el día de hoy unas maniobras en Siberia que incluyen el despliegue de misiles intercontinentales Yars con capacidad nuclear, según ha informado el gobierno ruso, que recalca es parte del plan de entrenamiento de las fuerzas de misiles estratégicos. El Ministerio de Defensa ruso detalla en un comunicado publicado en su página web que las maniobras son parte de una inspección que integran la capacidad de formación de misiles de Omsk, que implica ejercicios con el grupo de Novorizvirsky. De este tema también se asegura que un total de 3.000 miembros del personal militar y cerca de 300 piezas de equipamiento están implicados en estos movimientos, en esta especie de ejercicios. La Comisión del Mando de la Fuerza de Misiles Estratégico analizará la coherencia de las acciones del personal militar a la hora de llevar a cabo sus tareas. Por otro lado, también se reporta un enjambre sísmico, esto por parte de la Universidad de Utah. Este tipo de enjambres sísmicos, pues aunque en algunas ocasiones se puede tomar como una erupción inminente y este tipo de cosas, en esta ocasión aseguran que el tipo de actividad de enjambre sísmico es normal en esa zona. El 50% de la actividad sísmica año con año es en base a enjambres sísmicos. O sea, que esto sucede todos los años, solamente para que tengan en cuenta que si van a escuchar por ahí es que hubo esta actividad. Bueno, que sepan que al menos en esta ocasión se sabe sería parte de la normalidad. Los sismos reportados van de entre 0.1 en magnitud hasta el 3.7, el de mayor magnitud, según el último reporte. Los sismos en este volcán están siendo monitoreados por varias universidades y también por la USGS de los Estados Unidos, un instituto gubernamental que trata de tener en cuenta cualquier señal que ponga en riesgo a la población para evacuar. Este es uno de los volcanes más con más potencial de generar problemas, no nada más en las zonas cercanas a Yellowstone, sino en el planeta. Es un volcán, un súper volcán. Por suerte, esta actividad, creen, no tiene ningún tipo de riesgo. El día de hoy también se dio un micro sismo, esto era Álvaro Obregón, que generó que mucha gente incluso saliera de sus oficinas o de sus casas, departamentos, debido al movimiento. Fue pequeño, de 1.9, pero la profundidad, como pueden observar, fue de un kilómetro. A pesar de cuando son sismos pequeños, pero tienen una profundidad casi en la superficie, evidentemente se sienten fuertes. Esto fue a las 7.34 de la mañana, según el mismo Sismológico Nacional. Se sintió sobre todo en la Benito Juárez y Miscuaca, así como también en los alrededores. Estados Unidos dará permiso humanitario a migrantes heridos en el incendio de la estancia en la ciudad de Juárez, donde algunos quedaron heridos por las quemaduras y, como ya sabemos, 40 habrían quedado sin vida. Dentro del gobierno se han estado echando la culpa. Por un lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores culpa a la Secretaría de Gobernación, que es la encargada del tema de seguridad. El gobierno culpa también a una empresa privada que también estaba haciendo parte de la seguridad de este lugar. Bueno, pues una estiria floja para ver quiénes o quiénes fueron los que tuvieron la culpa. Pasado lunes por la noche, 38 migrantes de América del Sur y Central fallecieron. En algunos reportes manejan 40, otros manejan 38, pero el asunto es que la mayoría de ellos eran 28, eran guatemaltecos. Donde la filtración de videos de seguridad muestra que agentes estaban muy tranquilos ahí viendo su celular mientras el incendio iba avanzando y ellos simplemente se salieron y abandonaron a los migrantes dentro de sus celdas. Era una tragedia que se pudo evitar. Y evidentemente Estados Unidos y México se han visto sometidos a presión por parte del gobierno Biden con el artículo en el título 42, la normativa sanitaria que permite las expulsiones en caliente de migrantes de algunos nacionales. La situación es que pone presión también a México para tener a los migrantes pues en ese proceso y muchas veces resguardados o tienen que ser también deportados a sus países. Los fallecidos fueron 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, un ecuatoriano y un colombiano sin, bueno pues dentro de toda esta situación, dentro de todo este asunto claramente muestra una desorganización que incluso entre las mismas autoridades no se ponen de acuerdo en quién es el que falló. En otro tema, la presidenta de Taiwán está ahora mismo visitando los Estados Unidos y obviamente pues China ya reaccionó y amenaza con nuevas represalias por el viaje a ese país. El gobierno de China ha criticado el día de hoy el viaje de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos donde la recibirá el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ante lo que ha anunciado como importantes contramedidas. La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Xu Fenglian, ha criticado que los tránsitos de Tsai al territorio estadounidense no se limitan a estar en un aeropuerto o en un hotel, sino que se reúne con funcionarios y legisladores de Estados Unidos, lo que considera una nueva provoca. Bueno, pues ahí están las cosas escalando en el tema China-Taiwán. Por otro lado, pues por primera vez Vladimir Putin ha admitido que las sanciones podrían afectar negativamente la economía rusa. El presidente se ha reunido con miembros de su gobierno y ha hecho un balance de la situación económica. Ha defendido incluso que la salida de empresas occidentales del mercado ruso ha abierto nuevos nichos, dice. Pero por otro lado, pues no los han sustituido o muchos de ellos no los han sustituido. Otros sí, el presidente de Rusia Vladimir Putin admite que estas sanciones recibidas por la guerra contra Ucrania pueden afectar negativamente la evolución de la economía rusa. La verdad es que hasta el momento ha sido controlado el problema, pero pues si esto se sigue extendiendo, la economía rusa podría haberse afectado duramente. Y ahora ya para que Vladimir Putin lo reconozca, sí llama la atención. Por ahora apunta al aumento de la demanda interna como principal factor de crecimiento internamente. Tiene que haber más movimiento, más consumo, etcétera, porque si no, depender de fuera ahorita para Rusia es muy complicado. Dice la vuelta a la senda del crecimiento. No debemos relajarnos, ha advertido dentro de un discurso que señala que las restricciones ilegítimas impuestas en el último año pueden tener efectos negativos en mediano plazo. Este sería el primer retrato oficial del rey Carlos III. Un traje que pues tiene una raya diplomática y que también tiene pues un mensaje en el tema del cambio climático y el tema ambiental, un tema que le ha siempre llamado la atención. Ahí en la muñeca, en esta pulsera, un brazalete que apoya la lucha contra los problemas del medio ambiente. Por primera vez en un hecho público, el rey Carlos III fue a Berlín a su primera visita al extranjero. Iba a ser Francia, pero por los problemas con Macron y las protestas y todo esto, pues escogieron entonces a Alemania. El pintor Alastair Barford ha sido el encargado de retratar al monarca Carlos III y bueno, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Cuál es la función real de Carlos III? Pues es tratar de entablar nuevas relaciones con Europa. Recordar que por el tema del Brexit ha habido muchos problemas para volver a relacionarse con Europa para hacer más negocios y pues bueno, la función vamos a decir como más diplomática de Carlos III va a intentar generar esos lazos aseguran. Un desafío complicado porque ahora mismo el Reino Unido está enfrentando una potencial recesión y una inflación de las más grandes de Europa y una inflación histórica para ellos. Las cosas se siguen complicando con Credit Suisse porque ahora mismo se asegura o acusan de complicidad para evasión de impuestos en los Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos pide a Credit Suisse información sobre cuentas no declaradas de estadounidenses con más de 20 millones de dólares no identificados. Por ahora se conoce de 23 casos, pero podrían ser muchos más. El banco suizo fue acusado el día de hoy por el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. Esta complicidad podría obviamente traerle problemas a uno de los bancos se supone más reconocidos, más sólidos del mundo. Una investigación de dos años de duración estuvo centrada en el cumplimiento por parte de esa entidad de acuerdo del acuerdo de culpabilidad que firmó en 2014 con el Departamento de Justicia estadounidense para dejar de permitir la evasión de impuestos. El Comité Legislativo dice que descubrió importantes violaciones de ese pacto, incluido un complot previamente desconocido y potencialmente delictivo. O sea, más problemas duros que ahorita mismo podrían tener una infracción de 700 millones de dólares. Imaginen ustedes.